Búlrich, vaga. Javier habla, Patricia Búlrich. Bueno, esta fue una reunión donde la mesa del PRO, junto a Miguel Pichetto, y por supuesto con la presencia de Mauricio Macri, trabajamos una serie de temas importantes que creemos que son los temas de debate, los temas que tenemos que representar como una fuerza política, y una coalición que es la principal oposición de este país. Hemos discutido sobre la necesidad de cuidar fuertemente la República y la justicia, que creemos que algunas de las medidas que se han tomado en el último tiempo son medidas que cuestionan esta necesidad de la independencia de la justicia. El video que ha sacado el presidente Fernández ha sido una parte de este debate, es decir, una preocupación que se quiera generar una situación en la que la Argentina entra en una zona de riesgo respecto al rol de la justicia, que como todos sabemos es el rol más importante de la República. repasamos también por supuesto que ya va a contar ritondo los temas parlamentarios y también hablamos del funcionamiento político que tiene que tener una oposición. Así que creo que fue una reunión excelentemente importante, productiva, por supuesto, que vamos a ser duros en los principios y vamos a ser también amplios en la posibilidad de encontrar puntos en los que el gobierno, como fue en el caso de la deuda, necesite una negociación con la oposición. ¿Quién dirigió la reunión? A ver, el tema de la deuda es uno de los temas... Bueno, hemos abordado el tema de la deuda desde una mirada positiva que ha tenido junto por el cambio de acompañamiento en el Congreso para que el gobierno busque indudablemente la renegociación de la deuda y evitar fundamentalmente el default. Nosotros consideramos que hay que mantener a la Argentina en el mundo. Primero, otro de los temas que también hemos analizado es la política internacional. Es importante que Argentina fortalezca la relación con Brasil, con Estados Unidos. Esto también hace a la negociación de la deuda. Y nos hemos encontrado con un expresidente muy activo, motivado, siguiendo con atención los temas del país, con un especial análisis prudente de cada uno de los temas. Así que nos vamos realmente muy conformes con la reunión y abrimos un interrogante que tiene que ver con lo que mencionó Patricia Bullrich, que es el tema de la justicia. Queremos que se consolide, que se garantice la división de poderes. Es fundamental mantener la autonomía del Poder Judicial. Vamos a analizar con detenimiento el tema de las jubilaciones. Hemos analizado también esta cuestión. Así que, bueno, creo que ha sido una reunión positiva. A la justicia Bullrich, en las últimas horas se conoció una investigación de Canicova Corral que habla de espionaje. Entre algunas de ellas está Messi, hay otras también, hay periodistas, hay líderes políticos, gremiales. ¿Qué puede decir respecto, teniendo en cuenta que se sospecha que pudieron haber venido de algunos de los entes que usted manejaba? No, la verdad que no tengo la menor idea. No sé qué puede significar un espionaje a Messi, la persona más famosa y más pública del mundo. La verdad que no lo sé, no tengo ni idea. Y además el Ministerio de Seguridad tiene solamente un área de inteligencia, que es inteligencia criminal contra los narcotraficantes, contra los delincuentes y nunca contra los ciudadanos. ¿Qué opinas del traspaso del régimen protegido al Ministerio de Justicia nuevamente? Mire, más que opinar del traspaso del régimen protegido, vuelvo a decir que lo mismo que se hizo en seguridad cuando Frédéric dijo que iba a hacer una auditoría sobre temas que le corresponden a la justicia, acabo de leer que el secretario de Justicia, Mena, dijo que iban a hacer una auditoría sobre los arrepentidos. Los arrepentidos son arrepentidos frente a la justicia, es un acuerdo con un fiscal y un acuerdo con un juez. El sistema de protección de testigos lo que hace es recibir a aquellas personas que la justicia considera que están en riesgo de vida. Entonces, auditar desde el Poder Ejecutivo nuevamente, o intentar auditar el sistema de protección de testigos por los acuerdos que hizo la justicia, es una barrabasada, un error y es una parte más del intento de eludir la justicia de aquellos que han tenido causas de corrupción y llevar a la Argentina a una etapa de impunidad. Muy bien, lo vi muy bien con... Muy bien, lo vi con un gran interés sobre los temas del país, lo vi también con una visión de prudencia y de responsabilidad, analizando también el proceso de tiempo que lleva este gobierno, pero siguiendo atentamente todos los acontecimientos. Le hemos transmitido recién los temas que nos preocupan, que nos ocupan y nos preocupan y vamos a seguir trabajando con total seriedad y responsabilidad en el marco de Juntos por el Cambio. La semana que viene vamos a tener una reunión con los demás partidos que integran Juntos por el Cambio, con la coalición cívica y con la unión cívica radical. Miguel, ¿se puede decir que este fue su bautismo oficial en el PRO? Pero no, yo estoy, desde el mismo momento que decidí acompañar al presidente Macri, estoy integrado plenamente a la fuerza que hemos construido, que ha sacado el 41% de los votos y que ha conducido el presidente Macri en el proceso electoral. Pero fue el único extra partidario. Bueno, me han invitado a participar, estoy también participando en el desarrollo del debate en la opinión pública, me parece que hay temas que hay que opinar, hemos analizado el tema de los jubilados y la emergencia y consideramos que allí hay una visión de cooptación de fondos en el sistema jubilatorio y los jubilados mayoritariamente han perdido aumentos que le correspondían. Así que vamos a seguir analizando estos temas. ¿Se habló de alguna estrategia de cómo se van a encarar, cómo se va a mover el interbloque en el recinto? ¿Cómo? ¿Alguna estrategia parlamentaria se habló particularmente? Estamos hablando de la agenda parlamentaria, estuvo el presidente también del bloque Humberto Esquiabón, del bloque de senadores, y lo que estuvimos planteando ahora es poder lograr tener algún tipo de agenda parlamentaria que nos permita diseñar una política a largo tiempo. Cansado de esta política express que está utilizando la Cámara de Diputados, que entra en un proyecto y quieren tratarlo el otro día, inclusive con temas que podemos estar en el acuerdo, pero me parece que esta cosa de que sean trámites express le hace muy mal a la Cámara de Diputados como una Cámara de Representantes del Pueblo. Dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo fue el encuentro Macri-Vidal, Caracara, después de las elecciones? Ya hubo varios encuentros. Es el primer encuentro, lógicamente, en esta reunión, es una reunión donde desde nuestra fuerza política seguimos alimentando. Y está la mesa del PRO, con Miguel Pichetto como invitado, y tiene que ver con las autoridades del PRO, con los máximos tres dirigentes que son Mauricio, María Eugenia y Horacio, y en el caso de los presidentes, tanto del bloque del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados. La otra, ¿cómo es? Bueno, Bullrich se nos fue, pero algunas desavenencias hay entre los ministros de Seguridad de Nación y Provincia. Usted, bueno, ocupó hasta hace muy poco tiempo el cargo de ministro de Seguridad Provincial. ¿Cómo es el desencuentro que se está produciendo? ¿Y la situación de Rosario? Me preocupa mucho Santa Fe, lo dije en una nota muy reciente, Santa Fe y Rosario con mucha preocupación. Lógicamente, las peleas, cuando hay discusiones entre dos funcionarios muy fuertes, como es el caso de Bernie y Frederick, es un problema, me parece que tienen que saldar esas discusiones internamente y trabajar juntos Nación, provincia y municipios, que la provincia de Buenos Aires necesita de ese trabajo constante, más allá de los colores partidarios de los municipios. Y por el otro lado, lo de Rosario, me parece que no se puede relativizar el homicidio y la muerte como lo hizo el ministro, diciendo que es estacional, como si estuviéramos hablando de frutas y verduras. Me parece que un muerto y un homicidio de narcotráfico es muy grave, se dé cuando se dé, en el mes que se dé, me parece que tiene que tener una atención muy pronto, porque Rosario está otra vez muy fuerte los niveles de homicidio, de muerte, de peleas entre bandas vinculadas al narcotráfico. ¿Ritondo sigue siendo Macri el referente del PRO? No, 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 esto lo hemos hablado, vamos a tener de interbloque y lógicamente ahí se empezará a hablar en alguna definición, tampoco el pliego entró, con lo cual hasta ahora si va a estar Rafeca o no, el pliego no está en el Senado, que es donde tiene que estar, por lo cual son suposiciones por las informaciones públicas que ustedes tienen, igual que nosotros, pero el pliego... Y vuelvo con la pregunta, ¿sigue siendo Macri la cara el referente de la oposición? A ver, acá hay una mesa del PRO y que es la que tiene la conducción y una presidenta del partido que es Patricia Burrich, y por supuesto es un cuerpo colegiado donde una de las figuras más importantes y fundador, como dije antes, del PRO es Mauricio Macri, quien fue presidente. ¿Quién se sentó en la punta de la mesa? En la punta de la mesa, de un lado está Humberto Schiabone y del otro lado está Mauricio Macri. ¿Y quién tiene más liderazgo? Sin duda fue el presidente de la nación, creador del PRO, y por supuesto que Mauricio, cualquier determinación depende más de él, pero sin duda la inquietud, las ganas de hacer política, el repaso de la actualidad, es más que importante, me parece que la democracia necesita de fuerzas políticas, de coaliciones, me parece que es sano para hacer una oposición responsable, constructiva, que podamos tener este tipo de reuniones nosotros para poder dedicar a la sociedad, decir lo que pensamos en cada uno de los temas. ¿Cómo recibe Macri las críticas por la deuda? Bueno, Javier, estas son las palabras entonces que acabamos de escuchar de tres de los referentes del PRO que estuvieron aquí esta tarde, escuchamos a Miguel Ángel Pichetto, escuchamos a Patricia Burrich y también a Cristian Ritorno, casi tres horas de reunión, ahí nos comentaba la presidenta del PRO en esta tarde en las oficinas de Mauricio Macri, aquí en Olivos, sobre la avenida Libertador. Las reflexiones son claras, una agenda con temas que les interesan, seguridad, deuda, alguna crítica como la de Ritondo a la actividad parlamentaria express, claramente se referirá al tratamiento que está teniendo la ley de góndolas, porque Juntos por el Cambio expresó que acompañará, pero que le hubiese gustado tener un poco más de tiempo para poder debatir esta ley y llevarla adelante. Estas son las reflexiones que tuvo entonces esta mesa y la última pregunta, en donde hemos sido incisivos sobre si sigue siendo Macri la cara de la oposición, bueno, claramente nos dijo que hay todo un respeto, hay todo un marco en el que Macri sigue siendo un referente, pero también hay un espacio para que se surja la idea de un equipo, un equipo opositor que lleva adelante este desafío. Te iba a decir, Magalí, que muy atinada la pregunta, porque más allá de las otras que le han formulado, esta es importante porque hoy se está debatiendo justamente el rol de la oposición, desde primero el PRO y después con esta reunión que se va a hacer y comunicó Miguel Ángel Pichetto la próxima semana con todo lo que es Cambiemos, digamos, la coalición cívica y la unión cívica radical. Seguramente en la mesa se va a plantear quién es el referente hoy de la oposición. ¿Hay un referente o son varios? Ese es el otro punto, no más allá de que Mauricio Macri es el expresidente de la nación y uno de los, obviamente, creadores del PRO a nivel nacional, pero también con un peso específico muy importante. Bueno, ahí estamos viendo que se está retirando. ¿Queda alguien más hacia arriba, Magalí? Mira, hasta ahora el que no vimos salir es al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Luego se retiró Vidal, se retiró de Andrés, ahora se acaban de retirar las tres personas que acabamos de entrevistar, así que también estaría Macri arriba. Aparentemente quedarían ellos dos. Nosotros seguimos aquí de guardia periodística esperando, bueno, a ver si tenemos algunas palabras del jefe de gobierno porteño. Perfecto, estamos atentos a tu llamado. Si alguno de los dirigentes también sale y habla, por supuesto, tomamos contacto en instantes. Gracias Magalí, buen trabajo. Gracias a vos. Bien, Magalí Arenza.